A través del grupo, el grupo, el grupo, el grupo, el grupo. Esa dice, ven los regalos de aquí para acá, ven los que tienen visto. De ese lado. La regalía es así, mi sencilla. Cuando yo grite, abuelita, ustedes me piensan. Si yo grito, abuelita, ustedes me piensan. Si yo grito, abuelita, 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 abuelita. Si yo grito, más fuerte, van a quitar más fuerte, ¿verdad que sí? A ver si se ve, no se dejan mal. Aquí se van a ver todos los discos del grupo, ¿cuál? A ver todos los condones, dice. Abuelita. Abuelita. Yo digo que dice, ¿verdad? No se puede decir, va más o menos. A vos que no pueden quitar más duro de ese lado. Abuelita. Abuelita. A ver, abuelita, qué lado, a ver. Vuelve otra vez, a ver. Abuelita. Abuelita. Ya se me ciflaron al último. Ya se me ciflaron al último. Ya se me ciflaron, listos. De ese lado tienen el premio. Abuelita. 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 Buenas. ¿Qué es lo que se me ciflaron al último? Buenas. ¿Qué es lo que se me ciflaron al último? Buenas. ¿Qué es lo que se me ciflaron? ¡Buenos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.